Ahora sí, Isidro, te decía anteriormente, decíamos en la retransmisión de Radio Betis que en una noche como esta, en una noche de Reyes, tenían que aparecer los magos. Vaya partidazo del mago de Talayuela, Rodri, enhorabuena. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, me imagino que muy satisfecho, ¿no? Porque si se ponía el partido cuesta arriba, finalmente el equipo se ha sabido reponer con una segunda parte mayúscula. Sí, al final estos campos son difíciles, ellos van hiper mega motivados, juegan por encima de sus cualidades y entonces se hace difícil porque además son gente buena. Me imagino que muy satisfecho también con tu partido a nivel individual, has dado una masterclass absoluta. Sí, bueno, yo muy contento, cada vez que el míster me da oportunidad de jugar, me da chance de jugar, yo intento aprovecharla al 100%, dando asistencia, jugando como sé, dando pases, lo que soy yo desde que llegué aquí al Betis. Y entonces, bueno, lo intento aprovechar y cuando lo aprovecho, pues estoy muy contento de ello. Hablabas del míster precisamente antes del partido, Rodri, le preguntaban por tu figura y hablaba de que si estás teniendo tantos minutos es porque te lo estás mereciendo, sobre todo lo estás demostrando en el terreno de juego. ¿Qué habla así de ti también el entrenador? Me imagino que para ti es un orgullo tremendo. Sí, bueno, yo llevo tres años con el míster muy contento, siempre me ha halagado. Cuando he tenido que dar más de sí, pues me lo ha dicho en persona, pero siempre me ha halagado, estoy muy contento con él, porque además es un míster con mucho prestigio y entonces, pues eso al final te da más confianza a ti. La verdad es que contento por seguir y la verdad es que esta temporada está yendo muy bien. Y ahora sin tiempo para descansar apenas, Rodri, a pensar en la liga. Sí, en Vallecas que hay día y medio para descansar y bueno, es un partido importante para seguir la lucha por Europa, que es un equipo duro, pero hay que ganar allí antes de irnos a Arabia.